Y continuamos con más de tu programa en contacto por Oasis Televisión, canal para el turismo hoy con unos invitadísimos especialísimos, aquí Icon y Leeds. Bueno, en el segmento anterior se nos olvidó, se nos pasó, que también se va a estar presentando en el hotel Aquavit este sábado, así que bien pendientes de estos chicos para que estén ahí súper bien de toda su carrera musical y todo lo que están haciendo. Bueno, por cierto, ¿qué están haciendo ustedes para que todo su material sea del agrado de todo el público? Bueno, mira, nosotros ahorita estamos haciendo unos temas release para el disco In Search of the Dream, que significa En Busca de un Sueño en español, estamos haciendo ya remits de estos temas que ya tenemos, vamos para adelante, tenemos ya bastante material para soltar a la calle otra vez y bueno. Es así, ustedes venían que tenían 11 temas pero ya grabados, ¿cierto? No, sí, pero no. ¿Y cuantos tienen ya composta? Más o menos. Por ahí. Por esto tenemos ahorita cinco, cinco que se están cocinando. Ah, excelente. Con artistas también valencianos que están comenzando como nosotros y tenemos preparados esos remits que se preparan bien fuerte, bien fuerte y muy profesionales. Y no me puedes adelantar quiénes son esos chicos de Valencia que van a estar trabajando con ustedes en esos próximos temas y toda la cosa para saber un poquito. Bueno, bueno, mira, tengo a Cash, Rise el Padrino, Balcón en los Dos Claros, JC Tony G, tenemos a bastantes amigos allá en Valencia que cantan y tienen bastante talento valenciano que... Ok. Bueno, de hecho los que nombraste también son sus productores, ¿cierto? De algunos temas. Sí, Rise el Padrino y Cash también. ¿Y qué tal de trabajar con ellos? ¿Cómo son ellos en su forma de trabajar? No, excelente, excelente. Nosotros empezamos como un grupo de trabajo entre cinco personas y el grupo estaba compuesto entre Rise el Padrino, Cash, Falcon, lo que es nuestro dúo ahí con el X. Empezamos a trabajar juntos, después nos separamos y ellos quedaron como nuestros productores clave que en este disco fueron los autores de las pistas de todas las actuales. De todas las temas, de todas las temas. Ok, perfecto. En el momento de la composición, porque viene que uno componía por un lado, tenía unas canciones, las unieron y nos metieron en este proyecto, pero ¿cómo es? ¿Han compuesto ustedes dos un tema y cómo es eso para poner los últimos toques, el último toque técnico? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? ¿Quién es el encargado de eso? Nosotros siempre, casi siempre cada quien escribe su parte, pero cuando nos unimos a trabajar siempre, mira, no, cámbiale esto, ponle aquello, escribe esto, aquello, ponle esto, mira, ¿y a qué te parece esta idea? Nos ponemos a grabar. Existe lo que se llama química de estudio entre sus ideas y las mías. Excelente. Y para eso llegar los dos a una armonía para poder sacar los temas que están escuchando. Claro, para que todo quede perfecto, perfecto y den todo un trabajo de calidad como lo están haciendo, bueno, y en eso pudimos verlo en el primer tema que me encantó, me fascinó. Ok, su manera de componer es bastante, no sé, pícara, podría decirlo, ¿no? Esa es su forma de componer, eso es lo que a ustedes los caracteriza, ¿ah? Este, sí, nosotros queremos tocar la parte de lo que se llama el party de la música, pero sin faltar el respeto, sin llegar al límite que de una u otra forma han catalogado el género como vulgar, ¿entiendes? O sea, manteniendo siempre una línea de respeto. Claro, una línea de respeto, eso es lo más importante y eso a mí me gusta, porque Charo, un tema para bailar y gozar en la discoteca, eso me encanta. Eso me encanta, en cualquier party. Ajá, ¿en dónde ensayan? ¿Tienen algún sitio de estudio en la cuestión donde están ensayando, todo en la cuestión o es ahí mismo donde es? En el estudio, en el estudio nosotros tenemos un home studio más o menos de unos 2.2 metros más o menos. Ok. Y ahí hacemos todo, ensayamos, grabamos, escribimos, es como la empresa de nosotros, pues. Me parece buenísimo. Por cierto, ¿tienen bailarines, corta con un cuerpo de baile o algo, o ustedes hacen su coreografía, o todo como va fluyendo? Ahorita no tenemos un cuerpo de baile fijo, nosotros nos encargamos en el momento de la presentación buscar a unas bailarinas, darles los temas con anterioridad para que ellas se preparen, realicen una coreografía o estilo libre, como ellas mejor prefieren. Ok, ¿cómo es su show en tarima? Ya que me estás hablando de todo, que bueno, es que llaman a unas chicas para que estén ahí en el cuerpo de baile, bueno, integren, pues hagan un show bien completo, bien bonito. Entonces, ¿cómo será la presentación que tendrán aquí en Porto de la Cruz, ya que vienen de lejos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es su show? Quiero saberlo todo. Nuestras presentaciones casi siempre son preparadas, más que todo para que las bailarinas se desenvuelvan más, ¿me entiendes? Ok. O sea, siempre se pone más así como sensual, se ponen a bailar, ¿no? Interactuamos mucho con ellas, pues las bailarinas casi siempre son el centro de atención y no nosotros. ¿Y por qué ustedes, no? Porque ustedes son lindos, son bellos, ¿ah? Yo los veo, son bonitos, son lindos. Bueno, para que vean. La misma pregunta nos hacemos nosotros. O sea, que esas bailarinas están muy chéveres entonces. Ustedes las escogen, esta no, esta sí, esta sí, esta no. Así, bien. Con esta baila, con esta no. ¿Es así o no es así? Es así, es así, es así. Ay, estos chicos son tremendos. Estos chicos son tremendos. Bien completos y bueno, exacto, que las bailarinas se destaquen, que nuestro show sea bien bailable y bien divertido para que las personas se diviervan. Exacto. Ok, bueno, por ahí entre sus nuevos proyectos, los próximos proyectos que tendrán, es que tienen pues pensado, ya han hablado pues con gente en el exterior, en Miami, organización, esta cuestión para ustedes presentarse en Miami, en Puerto Rico, ¿cómo es eso? ¿Cómo van esas cosas? ¿Cómo van esas negociaciones? Como meta de este año, nosotros tenemos pensado, o sea, nos propusimos como meta salir del país con nuestra música y bueno, ya tenemos contacto con organizadores de eventos en Miami y también en Puerto Rico que realizan eventos como lo que serían aquí las ferias y eso y ellos piden fondos a los gobiernos para traer artistas del exterior para, entonces estamos nosotros en ese plan y estamos en la lista esperando a ver si corremos con la suerte y nos llaman. Claro que sí, vale, con ese talento, ahí mismo le van a llamar. Estoy segura de que sí, bueno, y van a dejar en Venezuela pues el nombre de Venezuela muy en alto. Bueno chicos, ¿cuentan con de repente algún club de fans en Valencia o algunas chicas que estén ahí siguiéndolos todo el tiempo, que estén pendientes de lo que hacen ahí siguiendo su carrera musical? Mira, yo un club de fans como tal no tenemos, pero siempre llega un mensajito, un Twitter, un Facebook, siempre hay niñas, mujeres, adultas, de todas las edades nos escriben y nos dicen, ah, ¿cómo está el cantante? ¿El itch, tal? ¿Cómo estás? Un saludito. Bastante apoyo de nuestra comunidad. Bueno, eso es bueno. Y de su familia, ¿cómo es el apoyo de su familia? Que por ahí yo tengo una tía, ¿una tía no es? Sí. Una tía que nos apoya al máximo. Excelente, gracias a Dios. Mayela, un besote para ti. Excelente, gracias a Dios nuestra familia nos apoya al 100%. Bueno, este viaje fue, como tú lo dijiste, cuadrado por mi tía, que, bueno, nos organizó este evento este sábado y, bueno, nada, estamos aquí tratando de dar la talla a ver si en verdad estamos aquí. Estoy segura de que sí, van a tener muchísimas presentaciones, no solamente aquí, sino en toda Venezuela y en Miami y en Puerto Rico, donde están pues esas negociaciones por ahí haciéndose. Bueno, señores, al regreso mucho más de Icon y Leeds aquí en contacto por la pantalla de Oasis Televisión, Canal para el Turismo. Ya venimos.